Bueno, pues compré Splatoon 2 en Amazon y me regalaron esto, ¿vale? Que se supone que es una colchoneta de Splatoon para la piscina, ¿vale? Así que, bueno, me gustaría ver lo grande que es esta colchoneta, ¿no? A ver si me puedo llegar a tumbar encima, ¿no? En la piscina, ¿eh? Mi novia me dijo, ah, viene una colchoneta, pues la utilizaremos, ¿no? Y yo le dije, sí, hombre, hombre, esto es para guardarlo y tenerlo de recuerdo. Así que, bueno, a ver... Oye... Esto no es muy grande. ¿En serio esto es lo más grande que es? No me jodas, tío. Esto no es muy grande, tío, no me jodas. Esto es tamaño bebé. Bueno, oye, pues vamos a hincharla, ¿qué cojones? ¿Qué coño? Dios, es un poco... Es un poco timo. Imaginaos, imaginaos, a ti. Ah, qué bien con mi colchoneta de Splatoon 2. Qué bien, que solo me cabe un brazo. Solo me cabe un brazo en esta colchoneta. En fin. Qué cojones, ¿qué cojones advertencia? Utilizar solo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo la vigilancia de un adulto. Que el niño pueda permanecer de pie haciendo surf. No me lo creo. Bueno, de momento voy a dejarla ahí detrás y ya veré qué cojones hago con ella. Muy buenas, switcheros. Bueno, pues hoy, como veis, me he puesto un poco tiquismiquis, ¿no? Me he puesto un poquito a poner cosillas por aquí, ¿vale? Porque todo el mundo lo hace y digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo fardar de las mierdas que tengo en casa, no? De todas las mierdas. Fijaos aquí detrás, mis videojuegos de Nintendo Switch, ¿vale? Yo qué sé ya, por hacer algo distinto, ¿vale? Me estaba aburriendo y digo, bueno, pues aparte de grabar un vídeo, hoy voy a poner mierda en la habitación, ¿vale? Le voy a quitar todo de donde está guardado, ¿eh? Porque soy un maniático que guarda las cosas ahí. A lo Tetris. Y hoy digo, a tomar por saco todo desperdicado. Que se vea todo, que se vea todo. Y bueno, como puedes leer en el título del vídeo, a ver, a ver. Puede que vaya a decir alguna cosa que tú ya sepas. O sea, no te voy a engañar. Pero voy a deciros algunas cosas que quizás no habéis tenido en cuenta. Y puede que no tengas Nintendo Switch. Y puede que no sepas estas cosas y te interese. Y puede que tengas la Nintendo Switch. Y bueno, pues igual dices, coño, no lo sabía. Empezaré con una comparación hacia las otras consolas, ¿vale? Los juegos de Nintendo Switch no se instalan. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que en PlayStation o en Xbox, cuando tú pones el CD por primera vez en tu consola, el juego requiere una instalación, como si estuvieras en el PC. En la Nintendo Switch esto no ocurre. En la Nintendo Switch tú pones el cartucho, si hay una actualización, actualizas si estás conectado a internet. Y si no, para adentro, a saco, carga el juego y entras a jugar. No hay que instalar los videojuegos. Esto es importante, puesto que en las demás consolas hay gente que tiene que esperar a veces un poquito más de la cuenta para empezar a jugar. Y en Nintendo Switch esto no ocurre. Vale, a lo mejor esto es un poco irrelevante, ¿no? Pero, ¿lo sabías o no lo sabías? Aquí viene otra que los amantes de Nintendo Switch seguramente lo sabréis, pero los que aún no conocéis bien la consola, realmente tenéis que saber esto. En una Nintendo Switch recién comprada pueden jugar dos jugadores. Quitaríamos un mando y el otro. Y ya pueden jugar dos personas. Esto puede parecer una tontería, pero en realidad es súper importante. Alguien que no tiene a un Nintendo Switch y no sabe cómo es o cómo funciona, que sepas que en el momento cero en que te la compras ya pueden jugar dos personas, tú con otro. Ya podéis jugar desde el principio. Y esto no sucede en todas las consolas, ¿no? Porque aquí tenemos los controles para una persona, pero es que esos dos controles a la vez funcionan para dos. Y en muchas otras consolas te vienen con un solo mando y no pueden jugar dos personas. Y por ello creo que es algo muy, muy destacable de esta consola. ¿Qué sucede si te compras otro pack de mandos, como yo hice? Como podéis ver, tengo cuatro Joy-Cons. Pues que ya no hace falta comprarse más mandos. Porque ahora mismo tienes la experiencia para cuatro jugadores, uno con cada Joy-Con, o bien una experiencia completa en ARMS, el juego este de puños, para dos personas. Que para los que no lo sepáis, en ARMS se juega así. Lo siguiente que vamos a destacar que nadie te cuenta es que la batería de un Joy-Con dura 20 horas. 20 horas dura esto, funcionando. Que cuando están aquí acoplados, funcionan de manera independiente a la pantalla. Con lo cual la pantalla tiene su propia duración y los mandos aún duran muchísimo más. ¿Y qué más no te cuentan? Si dura 20 horas ese, ¿cuánto crees que dura este? 40 horas aproximadamente de juego y se carga en tres horas. En tres horas se cargan 40 horas aquí. Guapo. Es que es increíble. Es una pasada esto. No hay bloqueo regional. Esto significa que puedes entrar en cualquier eShop del mundo y comprarte los juegos en el idioma que quieras, en la eShop que quieras y al precio de ese país. Yo no me he puesto a toquetearlo porque la verdad me da pereza y tal. Yo entro con mi cuenta española, compro y se acabó. Pero sí que tengo muchos conocidos que se han creado varias cuentas en otros países y están comprando un poquito más barato y a veces rascan hasta 5 euros comprando por la eShop. Así que bueno, oye, en realidad es algo bueno, pero nadie te lo cuenta. Como todas las consolas, Nintendo Switch también tiene un online de pago. Lo que nadie te cuenta es que este online es gratuito hasta la llegada de 2018. Y en 2018 no se ha dicho aún en qué momento va a ser de pago. Con lo cual, por ahora, estamos disfrutando todos de un online gratuito. Cuidado porque ya dijeron que vendría en verano este online y finalmente se ha retrasado 6 meses. Así que no sé qué puede pasar en 2018. No voy a decir que de momento vaya a ser gratuito siempre, pero nunca se sabe. O sea, no quiero soñar. Seguramente será de pago, pero en qué momento y qué cosas nos ofrecerá Nintendo para este servicio de pago online, ya lo veremos. Pero por ahora a disfrutar de manera gratuita 6 mesazos, como mínimo. Y por último hay un tema que me gustaría comentar, un tema en cuanto a la potencia que nadie te cuenta. Se dice que Nintendo Switch no es una consola potente, pero vosotros sabéis lo que pasa con los móviles de Apple y los móviles de Android. Los móviles de Android siempre tienen más CPU, más RAM, más capacidad. Y los móviles de Apple parece que siempre van por debajo en cuanto a hardware, ¿no? Igual que la Nintendo Switch, que va siempre por debajo de las demás consolas en cuanto a CPU, RAM y todos los componentes. Pero igual que Apple, Nintendo hace muy buenos juegos. Pero no muy buenos juegos de porque son divertidos y tal. No, 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 no. Los optimiza muy bien. Utilizan un tipo de gráfico artístico, ¿no? que permite tirar muchos gráficos y a la vez que se vea bonito, que se vea bien y que funcione sin tirones. Y esto es algo que no os dice nadie, pero si os fijáis, los juegos de Nintendo, de la propia Nintendo, se ven increíbles. Y luego salen los Third Party que no se ven tan bien. Esto ha pasado siempre en la Wii, en la Wii U, ahora en la Switch. Con lo que os quiero decir que no es necesaria tanta potencia para hacer buenos juegos si tienes una buena optimización. ¿Qué? ¿Alguien os había contado esto? ¿Creéis que hay más cosas que no os cuentan? ¿Creéis que vosotros podéis contar algo que no nos cuentan? ¡Ey, Switchero! Antes de que te vayas, ya estamos en la recta final del vídeo y mientras suena la música de fondo, me gustaría que le dieras al botón de like y me dejaras un comentario con tu opinión respecto al vídeo. Ya sabéis que aquí lo más importante sois vosotros. Si tu comentario da pie a una respuesta, no dudes en que tarde o temprano te responderé. ¡Garantía Switchera! ¡Garantía Switchera! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!